Hola, ¿cómo están? Soy Diego Luna y estoy aquí con GQ, a punto de enseñarles mis 10 objetos esenciales. Mi abuelo era fotógrafo y tenía un montón de cámaras, una colección de cámaras. Y entonces, cuando murió mi abuelo, mi padre y yo fuimos, pues fue la repartición de cosas, ¿no? Y nos quedamos con el equipo de fotografía y montamos un cuarto oscuro en mi casa. Yo tendría como 13 años, yo creo. Y aprendí ahí a fotografiar y a revelar. Y ahora además es una tentación el digital y los teléfonos que ya son cámaras y son todo. Entonces es bueno regresar a la fotografía que tiene que ver con, pues sí, con todo ese proceso que no se da automáticamente, ¿no? Que te exige pensar cuál es la mejor forma de fotografiar un momento, un objetivo, una persona. Esto es una salsa de habanero. La verdad es que siempre tengo algún tipo de salsa. El habanero es buenísimo porque es definitivo, ¿no? El habanero pica cabrón y no hay duda de que se lo echaste. Y también porque cuando viajas, pues, sobre todo en estas promociones que te estás moviendo de un lugar a otro y generalmente comes en hoteles y todo sabe un poco a lo mismo. Y además, pues, da el síndrome del jamaicón o la tristeza de casa, ¿no? Dan ganas de que las cosas piquen y luego no pican. O te pones una borrachera y no te puedes echar algo picoso en la mañana. Entonces, pues sí, una salsa es bueno siempre. Hijos, bueno, que tengo una hija y un hijo es que les puedo robar sus cosas, ¿no? Esta bocina es de mi hija y me la traje al viaje porque, pues, por eso, porque no me gusta escuchar música con audífonos. Y, pues, siento que además me pierdo yo la relación con el exterior, ¿no? La posibilidad de darme cuenta que algo más está pasando. Y, pues, nada, le robé su bocina a mi hija que regresará intacta. No te preocupes, bañan. Y, pues, también, cada que prendo esta bocina o cada que la uso, pues, me acuerdo de mi hija, ¿no? Y cuando me ha tocado robármela de mi hijo, pues, es similar. Esta vez la que se descuidó fue mi hija. Si Cassian Aldo fuera total ranchero, ¿en qué música crees que escucharía? ¿Le diría de que ranchente? No, fíjate que yo creo que Cassian es un tipo muy seco, muy frío. La música ranchera no la soportaría, ¿no? No la soportaría. Él creo que prefiere lo instrumental en todo momento, ¿no? Por miedo a romperse, ¿no? Por miedo a romperse. Él tiene que guardar la compostura. Te digo, pues, es un espía. Es, este... No es un tipo que tiene tiempo para... Para entrarle al sentimiento. Y me gusta mucho cocinar. Entonces, viajar con tus cuchillos es importante, ¿no? Con esta cosa de que todo el mundo viaja y se queda en casas de otras personas, ¿no? Ya sea que te la prestan, ya sea que te la rentan, ya sea que por una aplicación la consigues y hay la menor interacción. Pero generalmente ya llegas al espacio de alguien, ¿no? Y llegar a la cocina de alguien siempre es como muy íntimo y probablemente decepcionante, ¿no? Porque pues cada quien cocina como le gusta y eso es muy específico. Entonces, yo cuando viajo y entro a una cocina me gusta venir con un cuchillo con el que me sienta cómodo y que, pues eso, que me recuerde cómo me gusta cocinar a mí y además que me permita sentirme en casa rápidamente, ¿no? Este en particular viene de, pues viene de estar aquí en Nueva York. Es la historia de un restaurante en Nueva York. De un chef que sirve cocina italiana aquí en Nueva York. Yo iba a ir a Italia y iba a venir aquí, ando en este tour promocionando Andor y quería leer algo que tuviera que ver con los espacios y los lugares a los que iba a ir, más bien. Los lugares a los que iba a ir y sobre la cocina, ¿no? Este, y una amiga en, una amiga en España me recomendó, me recomendó este libro y es increíble porque le dio al clavo, así, perfecto. Es lo que quería leer en, en este, en este momento. Este es un pastillero. A ver, vamos a ver qué hay aquí adentro. Aquí adentro hay vitamina C. Vitamina D, importantísima. A raíz de la pandemia resultó que tenemos que tomar una diaria y yo no sabía. Estas son las vitaminas que, pues sí, que me acompañan todos los días. Y digo en particular estas porque nunca me las tomo, siempre se me olvida. Entonces llevo con esta cajita en la bolsa como, pues no sé, prácticamente dos o tres semanas. Y ahora que las saqué, pues prometo ya tomármelas. Bueno, esta es una, esta es una máscara, una mascarilla, un tapabocas, como quieran decirle. Y es de tela y ahora me acompaño siempre porque si algo me preocupa es que ahora nos ponemos la máscara ya con cualquier pretexto, todas desechables. Y dónde acabarán esas máscaras es algo que de verdad me preocupa muchísimo. Una máscara, una mascarilla, un tapabocas de tela además es más rico, creo yo. Supongo que hay mucha gente que ya incluso ni reconocerá estos objetos. Esto es un lápiz, se usaban mucho antes. Y esta es una pluma, todo mundo solía traer una pluma consigo. Hoy sales a la calle y pides una pluma, probablemente dos de cada diez te dirán, sí, yo traigo una, ¿no? Y serán como escritores de mi edad o incluso más grandes. A mí me gusta traer siempre un lápiz y una pluma en la mochila. Y me recuerda que soy de otra generación, básicamente. Esto que tengo aquí no me gustaría que estuviera entre mis diez objetos esenciales. Pero no hay forma de viajar y de estar en una promoción si no viajas con todo esto. Cables de todo tipo, porque las empresas de tecnología no se han puesto de acuerdo, o más bien no tienen la intención de ponerse de acuerdo y que haya un cable que te sirva para todo. Si tienes un teléfono de una marca es este, si tienes uno de otra marca es este. Dentro de una misma marca, si cambias de teléfono, cambias de cable. Las clavijas para que sirvan en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Estados Unidos y México cuando tiene este piquito que no entiendo por qué a veces lo tiene y a veces no lo tiene. En fin, es un desastre. Nos hemos vuelto esclavos de los cables y las clavijas que tenemos que tener para que nuestros dispositivos funcionen. O sea, pues una libreta supongo que es como un reflejo de tu mente, ¿no? De cómo funciona tu mente. Pero no, una libreta generalmente siempre empiezo así como de Ah, esta va a ser la libreta de este proyecto, ¿no? Y al rato ya hay una receta ahí, un teléfono, una dirección. De repente la agarró mi hijo, mi hija y se pusieron a dibujar. Pero ese caos me gusta. En una libreta hay que replantearse las cosas, ¿no? Tú escribes algo en la inmediatez de un momento y después si lo quieres compartir, pues lo tienes que transcribir. Y transcribirlo es una oportunidad de mejorarlo, ¿no? Gracias a todos y a todas por escuchar mis tonterías. Que estén muy bien.